Que vamos a jugar muy bien, a conquistar, súbete al nivel no te puedas parar, con guías y trucos te voy a enseñar, más de cambios listos para ganar. Vamos a hablar el día de hoy de los artefacts, si, a más de un año de haber salido los artefacts no hemos tocado nunca el tema en lo que sería el canal, así que te voy a dar algunas perspectivas de qué es lo que opino acerca de los artefacts, cuáles son los mejores artefacts para pvm y muchas cositas más, así que entra video gente, listo chicos comencemos, primero que todo, que carajos son los artefacts, muy simple, los artefacts son esas cositas piedritas que tu vas creando, de acuerdo, y la vas colocando en este árbol, si, porque el moho tiene una manía de crear árboles y árboles y árboles y ahorita actualmente en esta sesión 19 también tenemos un árbol que es el 1200, si, lamentablemente en el primer poder que saqué me salió el Wild Bridge, pero la verdad es que como se darán cuenta a mi no me sirve porque yo soy una Grow Lancer de agilidad, entonces en ese sentido, acá ya tengo 50 ability crystals más como para poder lanzar y eso ya va a ser en otro video, pero nos vamos a enfocar en el árbol de los artefacts, si, que artefacts se necesitan para poder activar todo lo que sería el árbol, muy simple, todos nosotros vamos a necesitar si o si el artefact 1, 2, 3, 4, 5, y en el caso específico del último artefact, pues bueno, hay un tema, pues no, el artefact 6 es un artefact que es considerado común, bastante utilizado, pero que no tiene una gran relevancia al momento de activar un dato especial de los artefacts, que vendría a ser los 100 stats, los 100 stats solamente se van a activar, cuando tienes el artefact número 7, no interesa que sea uno en específico, puede ser cualquier nivel 7, puede ser hasta el más crap, curso 1, suficiente, ya activas lo que sería el árbol de los artefacts, si, a mi opinión te voy a dar un comentario específico de que artefacts son los mejores para este tipo de personaje y en general para todo, pues no, porque la mayoría de personajes tenemos o compartimos un afán por hacer PBM y siempre queremos tener más daño, más aguante, más estadísticas y mejores cosas en general, así que el primero que vamos a tocar es el artefact 1, ¿de acuerdo? En el artefact 1 tienes diferentes tipos de opciones, puedes escoger defensa, defense access, si, pero no estamos hablando del elemental, sino el defense access rate, tienes este decrease, tienes basic defense y otras cosas más. En mi opinión, el decrease damage es el mejor para poder subir este tipo de artefact y completarlo en esta casilla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que te va a dar más aguante, y o sea, es bastante simple esto, es como colocarle una joyita armonía a cualquier parte de tu set y al momento de que tú ya tengas ese decrease, obviamente te va a aumentar, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso nosotros estamos sacrificando el decrease para colocarle lo que sería el SD rate, sin embargo, acá en las botitas tenemos el damage decrease, si te das cuenta acá ya tenemos un damage decrease de 50, mientras que acá tenemos un damage decrease de 61, o sea, esto ya es el nivel 15 y es subiendo lo que sería un artefact de nivel 9, porque recordemos que nosotros en los artifacts también tenemos niveles, eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Vamos a chequear al toque un artifact cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, este artifact 1 es defense access chance más 8, y si vemos el siguiente es un decrease más 7, en teoría tú dirías, bueno, este es el damage decrease, vamos a subirlo y vamos a ser felices como las perdices, pero no lo quito, ¿por qué? Porque el damage decrease también puede venir en otro tipo de faceta, por ejemplo, este es un damage decrease más 9, ¿sí? Ahora tú dirás, más C, pero son dos puntos, nada más, ni cagando hay tanta diferencia, créeme que en los detalles, en los detalles es donde está la diferencia en que puedas aguantar o puedas tener un mejor desempeño tanto en PBM como PVP. Entonces, si es que vas a pensar subir un artefact, siempre trata de que sean los mejores, el más 9. No te digo el más 10, porque sí existe el más 10, pero la verdad es que el más 10 es muy difícil de conseguir, mira, creo que por acá había uno, me parece. ¿Sí? O ya se lo habrán comprado. Bueno, había un parcito de 10 que, pues bueno, era, por ejemplo, de fuerza, es una estadística base, ¿no? Que ven otro tipo de casilla de los artifacts, y ese sería el mejor, porque las letritas que tú ves de color azulito abajo en damage decrease cambian a color amarillo, o sea, claramente te vas a dar cuenta que es el max. Pero, lamentablemente no es común ver esos tipos de artifacts, ¿no? Entonces escogemos la segunda mejor opción, que sería el nivel 9, y lo empezamos a subir, pues, ¿no? Dale, perfecto. Ahora, parte número 2, lo que vendría a ser el artifact 2. En el artifact 2, básicamente nos vamos a centrar en estadísticas. Vas a poder subirle fuerza, agilidad, estamina, energía, e incluso comando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a futuro, como te darás cuenta, nosotros tenemos ya la mejora del DL que se viene muy cerca, más o menos en febrero del 2025, y créeme que tener una estadística de comando adicional acá no estaría mal, ya que el daño que empieza a subir por el DL de comando es mucho mayor, ¿sí? Se le va a colocar combat power y otras cosas. En fin, retomemos. En este tipo de estadística tú vas a poder escoger lo que tú quieras, qué es lo que quieres mejorarle. Por lo general, yo opto y siempre digo que la opción de agilidad, de estadísticas de agilidad, es una de las mejores, ya que te complementa de diferentes formas. Mira, la agilidad no solo te va a aumentar el ataque speed del personaje, ¿sí? Porque acá el ataque speed también influye bastante en el tema de las estadísticas con la agilidad. Te va a aumentar también lo que sería la defensa y el ataque elemental, bastante, bastante claro, ¿sí? Pero aparte de eso, también te va a permitir tener un defense y un attack access rate más alto. Créeme que esto en PvM y en PvP también ayuda un montón. Es de las estadísticas que complementa mejor al personaje. No interesa si eres mago, si eres guerrero o lo que tú quieras, la estadística de agilidad o el Artifact Dexterity siempre va a ser el mejor. A mi opinión, claro, ¿no? Ahora, en el Artifact número 3 tenemos las opciones de Max HP, tenemos las opciones de Max SD, Max Mana y otras cosas más. Acá el tema es bastante sencillo, señores. Entonces, ¿cuál de las opciones nos conviene más? Creo que nos conviene la vida, ¿sí? Si bien no nos va a aumentar un montón al inicio y vamos a tener que elevarlo al menos hasta el nivel 15 o 13 como para poder tener arriba de 80 puntos de vida. Créeme que son esos detallitos o cositas extras las que también hacen la diferencia, ¿no? Créeme de verdad que este tipo de opciones, si bien están limitadas de momento, Quién sabe si a futuro vamos a tener un segundo árbol Artifact, ¿sí? Pero al menos en esta ocasión, de las opciones que podemos escoger, la mejorcita es HP. Siempre te recomendaría que te enfoques en tener HP porque la vida obviamente te permite sobrevivir tanto en PBM como en PVP. Un golpecito más quizás por ahí. Créeme que es la mejor opción. Artifact 4. En el Artifact 4 tenemos opciones como aumento de Critical, aumento de Excellent Damage, aumento de Skill Power y también tenemos la opción de Speed. ¿Sí? Acá hay un tema bastante importante. Estos aumentos que te estoy diciendo son aumentos en los daños finales. Sin embargo, si nosotros vamos a escoger una de las opciones, yo te diría que la mejor sería Skill Power. Ahora, tú dirás, Mace, pero hace un ratito has dicho que hay un Artifact de Speed. Claramente el Speed nos conviene porque hace un rato has dicho que estás escogiendo la opción de Dexterity, ya que eso también te va a subir el Speed. Por ende, deberías escoger el Artifact 4 de Speed. Y estás en lo cierto. Estás en lo correcto, mi querido Capibara. Sin embargo, acá hay un detalle. El Artifact de Speed, para poder obtener uno en el juego, es más difícil que sacar las alas Devil 4 de la ruleta. Te la voy a poner así. En porcentajes es mucho más difícil conseguir un Artifact de Speed. Entonces, claramente, en general, nosotros no nos vamos a enfocar o crear el mejor árbol de Artifacts en algo que no es funcional. En algo que tal vez no podamos conseguir fácilmente. Entonces, por esta razón vamos a escoger el Skill Power. De cajón, ni siquiera lo pienses. Esa es la mejor opción. ¿Vale? Ahora bien, tenemos el Artifact número 5 que vendría a ser el de los Elementales. Sí, acá nos vamos a enfocar netamente en Daño Elemental, Defensa Elemental, Defense Success Chance y también Attack Success Chance Elemental. ¿Cuál es el tema acá? Va a depender netamente ya de tu personaje y qué es lo que busca. Por ejemplo, en esta Grow Lancer, nosotros lo que buscamos a nivel PvP es que de un pin te saque la chucha. ¿Sí? Es decir, que tenga un daño elemental lo más elevado posible es la opción ideal en una Grow Lancer. Sin embargo, si tú tienes, por ejemplo, un BKA, si tienes, por ejemplo, una Summoner, un DL, ¿no? Que busca tanquear más. Quizás de las mejores opciones que tú puedes escoger es la Defense Elemental Chance Rate. Esta opción de acá es de las mejores. ¿Sí? Obviamente lo que va a hacer es que tu chance de poder minciar un hit elemental del enemigo sea mucho mayor. Por ende, te conviene tener esa si es que tú quieres tanquear. ¿Vale? Perfecto. Continuamos. En el Artifact 7, como ya te dije, puedes escoger cualquier tipo de Artifact. ¿Sí? Con tal que sea el 7 funciona. Acá no hay uno mejor, uno peor. Créeme que a mí, sinceramente, te diría que entre las dos opciones que tenemos, tenemos el Curse y tenemos el Attack Wizz, claramente el Attack Wizz es mejor. ¿No? Porque el Curse, ¿a quién le va a servir nada más? A la Summoner Curse. A nadie más. Pero no quita que tengas la chance de poder comprarlo y utilizarlo. Ya que solamente basta utilizar un Artifact 7 en esta casilla como para poder activar, ¿qué cosa? O sea, los 100 stats adicionales. Créeme que 100 stats adicionales es una locura para cualquier tipo de personaje. Así que si no tenías muy claro cómo era el tema de los Artifacts o quizás lo veías como un gasto innecesario, créeme que no lo es. Tener 100 stats adicionales, así como también complementos como Damas Decrease, Dexterity, ponerle Attack Elemental o Defensa de Chance, más Skill Power, también un tema de más vida. Y aparte de tener la opción de que quizás el Artifact 7 que escojas tenga más ataque, créeme que te va a ayudar un montón. Así que nada chicos, espero que les haya servido este pequeño video, específicamente enfocándonos en qué tipo de Artifacts son los mejores para lo que sería el tema de PBM. Y uno que otro que también aplica en PVP, porque créeme que Artifacts netamente para PVP son muy específicos los que vas a tener que buscar. Y sobre todo, es que la mayoría va a llegar casi a la misma conclusión que yo. Estos son los mejores Artifacts en general. Si tú tienes una configuración diferente, te invito a que la pongas en los comentarios para poder compartir con los demás capibaras y poder aprender un poquito más de este hermoso juego que es el Muu Online. ¿Sí? Se despide su amigo más, ¿eh? Pero no te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar campanita, ti link, ¿qué crees que me había olvidado? No, pues activala, activala. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!